Ah, miren, aquí había una estatua de Lady Dimitrescu, ya la quitaron, ya la quitaron, pero no se alcanzó a ver, ahí, justamente aquí, aquí, ahí donde está ese trono, había una estatua de Lady Dimitrescu, ahí está, no, era Lady Dimitrescu, ala, es que como se para, parece estatua. Ok, vamos a ver el tráiler y después lo analizamos con detenimiento, damos nuestros puntos de vista y todo este rollo, es el último tráiler que ha salido de Resident Evil Village y posiblemente ya no haya más, excepto obviamente la demo, así es que vamos a ponerle play. Capcom Compañía Milenaria ¿Quién es Madre Miranda? El signo de Umbrella Eso me gusta, el misticismo y además Que utilizan cosas nuevas, miren, ese es el bujonero, ¿no? El que sale en Resident Evil 4, es igualito, es idéntico, es el bujonero ¿Rose? ¿Quién es Rose? Este mayo, abril, mayo, oh Dios mío, un mes Buenas rolitas, buenas rolitas, fíjense, esos espérense, son hombres lobo, son hombres lobo O sea, esto es real, vamos a tener una batalla de hombres lobo Y vampiros No manches Su hermano era Jack El del Resident Evil 7 ¿Será que su hermano era Jack, pero ella está demasiado grandota? No sé Esta mujer es una vampireza Obvio, no queda duda A nadie No queda nadie Fíjense, esto se ve muy Resident Evil 4 ¿Se acuerdan de que también era una aldea y todo ese rollo? Es una combinación entre Resident Evil 4 Y Resident Evil 7 Ahí están, esos son puros hombres lobo A la bestia Criaturas que salieron en el 4, parecidas Otra vez el pobre Ethan, pobre Ethan Pobre Ethan, oh Dios Winters, welcome Welcome to Resident Evil 8, hijo de tu Pink Floyd No, si ya me fui como en feria en el 7 ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, brother? Parece de Star Wars ¿Quién es ese, brother? No tengo la menor idea Chris Mató a mi esposa ¿Qué onda? ¿Qué papel tiene Chris? Parece que es el malo Pero posiblemente no sea tan malo Está muy denso esto Está muy, muy denso Uf, uf, uf Pues nos esperan muchas cosas interesantes La verdad es que se ve muy bueno Y como les digo Yo veo aquí una combinación drástica Fuertísima Entre Resident Evil 4 Que incluso pues era igual en un pueblecillo ahí de España Y Resident Evil 7 Que es dentro de las casas y toda esta cuestión, ¿no? Que bueno, pues era lo de la familia Bay Que lo que estoy jugando justamente Ahí En mi página de Nesmen Ahí en Facebook Gaming Así es que Vaya, pues los invito A que vayan a ver Cómo estoy ahí sufriendo Con Resident Evil 7 Les dejo mis redes sociales Ahí abajo Y me interesa ver esto Es como una especie de Ay, cómo se llama esta película De los licántropos contra los vampiros Underworld, ¿no? Algo así se llama Bueno, la verdad es que buenísima Buenísima, buenísima Yo no sé si vaya a dar más miedo Que el Resident Evil 7 La verdad es que el 7 es terrorífico Es como si estuvieras en la película De la masacre de Texas Y además los lugares son demasiado pequeños ahí A pesar de que la casa es grande Es difícil poder escapar del papá Del suegro, de la suegra Del hermano Y todo este tipo de cosas Que se van metiendo dentro de ti, ¿no? Porque, digo Tú sabes que tienes que rescatar a Mía Tú sabes que por ahí anda Suey Y que te están ayudando Pero que al mismo tiempo Pueden ser o convertirse en monstruos Entonces eso hace Muy, muy complicado el gameplay del juego Por lo menos en cuestión de adrenalina Y no sé si este Que es como más mundo abierto Nos vaya a dar tanto miedo Y empezando por Lady Dimitrescu Que ustedes saben los memes Y toda esa cuestión En la cual, bueno Pues ya La mememizaron, ¿no? Entonces, bueno Pues se ve muy bien Gráficamente se ve Se ve chido Ahí están los hombres lobo Ahí están El bujonero sale Miren, esto es así Igual Igual que Resident Evil 4 Esto es como Resident Evil 7 Que obviamente El carro y todo ese rollo A ver que más tenemos Ahí hay como Este lugar es como Como antiguo Caray, pero ¿Qué pueblo será nórdico? ¿De dónde? ¿En dónde estará basado? Eso no Lo leí Pero La verdad es que no me di cuenta Ahí está este brother Que le van a dar un Guamazo Y aquí está Ah, miren ¿Ya vieron lo que había ahí? Una Una Eh Estatua De Lady Dimitrescu Estos brothers son como No sé Son como los del Señor de los Anillos No esos que estaban bajo tierra Están bien raros ¿Quién es Madre Miranda? Caray Yo pensé que ella era La Lady Dimitrescu ¿Quién es Madre Miranda? Madre mía Entonces resulta que Su hermano era Jack Según lo que Lo que parece aquí Los que quedan Ya no hay nadie Dice Son como seis Pobres brothers ahí Que están tratando De sobrevivir ¿No? Oh, está muy cañón Ahí está Lycans and gentlemen Ah, miren Aquí había una estatua De Lady Dimitrescu Ya la quitaron Ya la quitaron Pero no No se alcanzó a ver Ahí, justamente aquí Aquí, ahí donde está Ese trono Había una estatua De Lady Dimitrescu Ahí está Ah, no Era Lady Dimitrescu Era Lady Dimitrescu Ah, yo dije Una estatua No Era Lady Dimitrescu Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene atrás Ala, es que como se para Parece estatua Lycans y caballeros O sea, pero a ver Lycans es este Hombres Lobos Entonces ella Está unida a los vampiros No hay una pelea Entre vampiros Y hombres Lobos Más bien es una villa Entera De vampiros Y hombres Lobos Ah, la bestia ¿Qué va a pasar ahí? Ahora se me hace Se me hace que Chris Es un hombre lobo Se me hace que Chris Es hombre lobo Se me hace que ya le pasó algo Al Chris Redfield Ese monstruo que se ve ahí Que sale ahí Esos son como los que parecían Más o menos en En el Resident Evil 4 Por eso les digo que Es muy Muy Resident Evil 4 Ethan Winter Ahora Seamos francos Esa Esa quién es 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 mía O es Rose No sé quién es Rose No sé quién fregados No manches Faltan unos días Ya se puede bajar la demo Para Playstation 5 Y para Playstation 4 ¿Y ese quién es? Ese brother De Star Wars O es Hombre o mujer No sé Ya se ve grandezón Ya se ve grandezón El Chris Uff Pues amigos Con esto terminamos Vamos a ver Qué tal está Lo van a preordenar No lo van a preordenar Lo van a comprar No lo van a comprar Nosotros yo creo que Sí lo vamos a tener aquí En el canal de Cyber Show Estén muy pero muy pendientes Y también ahí En Facebook Gaming Ahí en Nesman Cuídense mucho Les dejo mis Redes sociales ahí abajo No olviden activar La campanita Suscribirse al canal Si les gustó esta reacción Y próximamente El demo Y el juego completo Aquí O en Facebook Gaming Así es que estén Muy pero muy pendientes Muchísimas gracias Yo soy Nes Y recuerden Liberen su mente Porque si no alguien más Podría hacerlo Por ustedes Chau Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video